Muy buenas a todos, bienvenidos a otro unboxing más y en esta ocasión os traigo una película que para mí es muy especial ya que se trata de la leyenda del santuario de los caballeros del zodíaco como se conoce internacionalmente Saint Seiya, aquí vemos, ahí anda el santuario, el loguito, viene presentado en una caja, imagino que digipack con la portada de lo que sería la caja de la armadura de Pegaso, no he visto todavía la película pero estoy seguro de que no está para nada a la altura del anime comentar que es muy especial para mí porque es mi anime favorito, o sea los caballeros del zodíaco Saint Seiya para mí es el anime por excelencia y eso que no juego con el factor de nostalgia ya que nunca lo vi de pequeño desgraciadamente pero al verlo ya bastante mayor pues me encantó muchísimo más que incluso animes modernos que estaba viendo por esa época y desde ese momento le tengo un gran gran cariño a esta serie, a este anime y pues estaba deseando que saliera esta película que bueno no tengo altas expectativas pero sí tengo muchas ganas de verla, recordamos que es una película que es totalmente ajeno al anime y está en versión 3D, o sea con estos dibujitos en 3D y como veis la edición es enorme comentar que salió, por lo menos aquí en España salió 3 ediciones, que sería la primera, la edición sencilla donde la Marai en lugar de ser azul, lo típico azul, pues venía con un color especie dorado, que estaba muy bonito la verdad luego salió esta edición y otra edición más que era, si no me equivoco era exactamente esta edición pero con una figura de saga de Géminis, que estaba muy bien la verdad, venía la mitad en color de la armadura la mitad en color negro y la mitad en color dorado, pero bueno salía bastante cara, yo tampoco soy Géminis así que no me interesaba para nada gastarme tanto dinero en esa edición y me hice con esta que yo creo que está muy bien, la verdad, tenemos el costado, es que está genial símbolo de Pegaso, vale y la parte de atrás que aquí no veréis muy bien, pero yo os lo comento ahora, vale a los jóvenes que habéis llegado hasta aquí, os confío a Atenea, esta introducción si recordáis si habéis visto el anime original de... en la casa de Sagitario descripción que dejaba Lloros, para los caballeros de bronce y bueno, pues aquí vamos a ver la simnosis que sería en la actualidad Saori Kido es una chica abrumada por sus misteriosos poderes que aunque ella no lo sepa está destinada a convertirse en la reencarnación de Atenea y defender la paz y el amor, custodiada por sus caballeros pero el patriarca, la máxima autoridad del santuario, tiene otros planes tras ser salvada de un intento de asesinato por Seiya, el caballero de Pegaso ahí vemos ya un poquito el cambio respecto al anime Saori acepta finalmente su destino y pone rumbo al santuario acompañada por un pequeño grupo de caballeros de bronce allí deberán hacer frente al patriarca y liberar la batalla desesperada contra los legendarios caballeros de oro básicamente es la saga del santuario, ¿vale? pero resumida, en una película obviamente y con algunos argumentos cambiados tiene muy buena pinta la verdad vamos a ver, el material adicional que viene aquí es Así se hizo el doblaje en castellano, que dura unos 90 minutos tiene un libro exclusivo, el libro exclusivo 1 que sería la producción de la película con unas 64 páginas el libro exclusivo 2, que sería el storyboard de 178 páginas, ¿vale? y seguiremos con los materiales adicionales que serían el estreno en Japón sería el trailer de cine 1, el trailer de cine 2 el especial Los Caballeros de Oro 5 spots de televisión el prólogo y el epílogo y el estreno en España sería el trailer de cine versión castellana el trailer de cine versión catalana el spot de televisión en versión castellana y el spot de televisión en versión catalana las características generales la película, vamos a ver, tiene los subtítulos en japonés el material adicional simplemente está en japonés con subtítulos al castellano y el audio de la película sería el castellano, el japonés y el catalán los subtítulos de la película en castellano y catalán simplemente el material adicional está únicamente en japonés y bueno, aquí lo vemos, la duración es aproximadamente de 95 minutos la película, ¿vale? lo pone por aquí aunque no se ve muy bien y bueno, como veis la edición está genial tiene unos bordes, unos detalles muy muy bonitos aquí viene la pegatina con básicamente pues todo lo que acabo de decir que incluye la edición bueno, aquí vemos que incluye la película en Blu-ray la película en DVD y ahora sí, todo lo que viene en el contenido adicional y pues nada, vamos a proceder con el unboxing a ver si puedo abrirlo porque estoy un poco incómodo aquí a ver si no me cuesta mucho que veo que sí vale, ya lo tengo por aquí aquí está, ahora sí se ve mucho mejor sin el plastiquito el tacto es genial o sea, tiene un relieve aquí, ¿vale? estas partes no pero lo que sería el logo de Pegaso y de... el título está en relieve muy bonito, la verdad que es la parte de atrás un poquito más limpia ya sin esas molestias arrugas ¿vale? y lo que sería el... digipack o esto es una PC de cajita es como una cajita no es un digipack en sí que extraño pues nada, voy a intentar abrirlo perdóname un segundo es que estoy súper incómodo aquí tengo la cámara delante y es muy muy difícil sacarlo todo no sé a ver si lo puedo sacarlo ahora sí disculpad es que con la cámara delante estoy en un sitio mucho más pequeño como sabéis me he mudado y prácticamente me es súper incómodo hacer estas cosas aquí como veis la caja ¿vale? y aquí tenemos enorme el libro del storyboard enorme como puedes comprobar bueno, mirad prácticamente lo que ocupa de la caja ¿vale? o sea, es enorme aquí venía con el digipack de la película que veréis ahora voy a hacer un poquito rápido el descubrimiento de Atenea que imagen más bonita Atenea pequeñita aquí vemos el storyboard muy muy bonito la verdad es que es genial el material y todo es como si fuera tener básicamente el libro original delante de tus manos las anotaciones en japonés los dibujos muy bien logrados a la impresión está genial la verdad aquí la casa de escorpio bueno básicamente supongo que es casa por casa o escena por escena o algo así por eso es enorme el storyboard pero vamos genial el libro muy muy bonito y aquí tenemos el digipack ¿vale? que sería lo que venía así esto así metidito en la cajita ¿vale? digipack aquí vemos a Siryu lo que sería el caballero del dragón este imagino que es máscara de muerte de cáncer muy bonito el diseño la verdad es que están geniales ¿veis? aquí es lo que está básicamente por fuera parte de atrás yoga del cisne este imagino que es camos de acuario genial el diseño insisto muy bonito shun de andrómeda con shura de capricornio y aquí tenemos a esto imagino que es leo y o sea lloria de leo y sella de pegaso vamos imagino es que no sé me ha dejado un poco descontrolada esa armadura y aquí vemos la parte de dentro del digipack la película en blu-ray ¿vale? la película en DVD vamos a ver que tiene por detrás vale el santuario con la cara de Atenea a ver si podéis verlo un poquito así ahora que estoy en un sitio tan pequeñito que me es súper incómodo mostrar las cosas pero bueno espero que lo estéis viendo bien la película en DVD ¿vale? voy a hacer un poquito zoom a ver si podéis verlo mejor ¿vale? continuamos abriendo y aquí tenemos el tercer disco que sería el de los extras como podéis comprobar ¿vale? y esculpad ahí tenemos la imagen más o menos y aquí el segundo el estuchito típico con el segundo libro que tampoco es pequeñito por cierto bueno aquí vemos la portada genial preciosa la portada con prácticamente todos los personajes principales y bueno pues tampoco es pequeñito como podéis comprobar la parte de atrás y vamos rápidamente explicación de las armaduras eso ya de entrada me parece muy interesante mirad que bien o sea los cascos increíble aquí vemos la original del manga sí la original del manga versionada con la nueva ¿vale? es genial o sea este libro tiene muy buena pinta tengo muchas ganas de leerlo y es que mirad las armaduras como están como más seríamos adultas y la de los caballeros de oro como no podía hacer menos es genial vamos así era la figura que os he mostrado ¿vale? como podéis ver medio mitad negro mitad dorado estaba muy muy bien pero bueno insisto yo no soy géminis y la edición tampoco había que gastarse tanto vale si era Leo el que os dije antes está muy cambiada de armaduras pero está vamos está genial saca de virgo milo de escorpio unos toques rojos muy bonitos este será el mío sagitario ¿vale? muy bonito sura de capricornio tiene unos toques con el dorado como podéis ver algunos con rojo este con verde por ejemplo que está muy bien reta de piscis el último caballero y Saori la tenía preciosa la verdad el diseño el patriarca que curioso el nuevo traje que le han puesto y bueno la leyenda de los santuarios los bocetos y bueno a ver un poquito hablando de imagino el director y el equipo que ha estado a cargo de esta película y demás la verdad es que tiene muy buena pinta los libros han sido geniales en esta edición o sea normalmente siempre vienen libros en estas ediciones de selecta edición pero en esta ocasión han estado geniales y bueno gente eso ha sido todo por lo que sería el unboxing de esta película la leyenda del santuario edición de coleccionista espero que os haya gustado tanto como a mí y os mando un fuerte abrazo a todos muchas gracias espero vuestros comentarios y hasta la próxima